El primer punto es que el cine clásico narra una historia. Eso lo vamos a tomar en consideración ahora. Porque el cine actual ha copiado esto del cine clásico, narra una historia, pero el cine moderno no es así. El cine moderno puede narrar más de una historia. Y nosotros imaginamos que todo el medio audiovisual es narrativo. La serie cuenta una historia, como que todo es una historia, pero es un descubrimiento del cine clásico. No es que naturalmente tiene que ser así. No es que el arte narre una historia. Es una decisión que se tomó en el cine clásico y que funcionó. Y que pocas personas, los modernos sí, pero pocas personas la han puesto en entredicho. Eso de contar una historia. La segunda, no sé, ¿alguna pregunta sobre esta característica clásica? Hay una metrópoli también. No sé si recuerdan metrópoli. La sube hace tanto, pero... Yo he puesto una historia profunda y compleja, pero es una sola. Bueno, esta es la historia de esta ciudad, del mundo futuro, que necesita lo que entonces cuenta la segunda característica de Bordwell. El cine clásico responde a la unidad. No hay espacio en el cine clásico para las cosas que no pertenezcan a esa historia que está contada. ¿Cómo me pueden dar un ejemplo de eso en Notorious? No hay espacio en el cine clásico para las cosas que no pertenezcan a esa historia que no pertenezcan a esa historia que no pertenezcan a esa historia que no pertenezcan a esa historia? Muy importante. Eso de que narran una historia. No es que narran una historia, hay que verlo. Es just one, una sola. Ahora yo se lo pongo en contexto. Nicole, ¿qué? Ya, yo me perdí, porque, o sea, yo estaba pensando en lo mismo que dijo Reynaldo, pero yo pensaba que no había su trama. O sea, así era lo que yo lo entendía. Pero eso, vamos a ver lo que es la unidad. Porque en Metropolis hay subtramas y en Notorious también. Dice que no hay subtramas irrelevantes. O sea, que todas las tramas están conectadas a una única historia. Exacto. Por ejemplo, una estructura clásica, una de aprendizaje, otra de amor, etc. Pero eso viene siendo relevante para la narración de la historia. Para la historia que está contando. Pero ahora que veo que hay dudas, me imagino que hay más, porque hay dudas que se han presentado. Voy a adelantar la explicación de la segunda historia, pero quiero que veamos esto. O sea, de las dos historias. Quiero que veamos esto. Sí, dice Reynaldo, sí, porque hay muchas cosas que cuentan dos historias. Una sola. No, miren, a Lucía le llegó la luz. Unidad. ¿Qué quiere decir la unidad? Uno. Solo un grupo, solo uno. Un individuo. Un todo. La película en sí. Una sola película en sí. Pero, ¿qué más? O sea, ¿de qué está hablando Bordwell? De una leída de Bordwell, yo lo entiendo. Pero yo puse este resumen, porque Bordwell es muy profundo, pero. Miren el ejemplo de la unidad de Notorious. ¿Qué? Como película. Ah, feliz cumpleaños, Lucía. No sabía que tu cumpleaños. Gracias a todos. Dígame el bicocho. Está ella en la cocina. Ah, ya te lo partieron. Sí. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. No. Un ejemplo de la unidad. ¿Cómo comienza la película? Ya Nicole presentó el personaje de Devlin, esta espía, que es una gran presentación. ¿Y quién fue que lo mencionó? Hubo dos personas que mencionaron la situación del principio del listo de. Ella empieza bebiendo. Ah, ¿quién fue que lo mencionó? Que era manejando borracha. Creo que fue Daniel. Sí, que la primera escena de la Florida, que ella iba manejando borracha con el tipo. Ella estaba bebiendo. Entonces, ¿qué tiene que ver el alcoholismo con la historia? Bastante. ¿Dónde ocurre la secuencia más suspenso de la película? La bodega de champán. La bodega de los vinos. ¿Y cuál es el secreto de la película? ¿El secreto? Lo que los ha movido a todos a participar en Río. Que ella ha llevado a esta muchacha rubia, que tiene un padre preso en la Florida, a Río. Que ha llevado a este espía del FBI, o en realidad de la OIS, a Río, y que ha llevado a estos nazis a Río. Lo que había dentro de la botella. El negocio ese es raro que yo tenía. El negocio que tenían con una botella. Entonces vemos cómo el alcohol es un tema que no se desprende en ningún momento de la película. Porque también, ¿con qué la están matando a ella? Con un líquido. Pero es con un líquido. Sí. Esa es la corriente del subterráneo. Exactamente. Yo puse eso. Exactamente. Sí, yo le voy a decir. Yo puse eso en una corriente de subterráneo. Exactamente. Entonces miren que esa unidad es tan grande en la película. ¿Dónde que ellos están? En Río. En Río. En Brasil. Sí, pero es Río. Puede ser cualquier ciudad. Pero él escoge una ciudad que es un río. Agua. Un contenedor de líquido. Líquido. Mucho líquido. La película es muy líquida. Ahora, hay líquidos que son peligrosos, como el alcohol, y que pueden ser tan peligrosos como el uranio. Y en este caso, lo presentan como un polvillo. Esa es la que Hitchcock contaba que cuando él presenta el guión, lo van a meter presos. Porque ellos dicen que como él sabe que el uranio se puede transportar así, que es un secreto del Estado. Él dice que él no lo sabía, que eso es su guionista, que él no sabe cómo su guionista lo supo. Siempre están por eso el guionista. Dice que duró un mes el FBI persiguiéndolo. Y después se dieron cuenta que no, que él no era comunista y que lo supo. ¿Cuál es el secreto que no escuché hace rato? El secreto es que botellas de vino están ocultando un arma nuclear. O sea, el material del uranio con el cual se puede iniciar una bomba atómica. Entonces, hay que poner un poco de contexto. También, ¿qué ocurre? Cuando Hitler está perdiendo la guerra, en el 43, al final del 43, cuando no puede conquistar la Unión Soviética, la primera derrota del ejército nazi, ¿qué pasa? En ese mismo año, en el año siguiente, en el 44, hay varios atentados. Hay personas que quieren salir de Hitler, él le está perdiendo, pues vamos a salir de él. Vamos a casilar a la guerra, para que el partido se mantenga. Y que hace el grupo de él, su círculo interno, inicia una campaña, que probablemente era cierto, pero no se dio, una campaña de decirle al pueblo alemán que ellos están preparando el arma final. Se llamaba así mismo, el arma final era algo que la bomba atómica. O sea, el arma final, la gente no sabía lo que era. Ellos simplemente le decían así, el arma final, pero no podemos decirlo porque hay espías, etc. Tenían un bulto y convencieron al pueblo alemán de que la guerra estaba a punto de ser ganada porque desde que se usara esa arma, el arma final, la guerra iba a cambiar. Aunque ellos estuvieran perdiendo en Rusia, estuvieran perdiendo en Italia, estuvieran perdiendo en Francia, desde que apareciera el arma final, todo se iba a arreglar, la guerra iba a resolverse. Y eso estuvieron diciéndolo hasta abril del 45, que fue cuando acabó la guerra en Europa. Y conseguían, ellos iban a tener el arma final. Ese arma final es lo que se nos presenta en esta película, como el combustible de esa arma final. Profe, y no le dan como, o sea, perdón, me quedé como en ese momento de la historia. No le dan como, como que le prohíben revelar el secreto, no le dicen como que no, tú no puedes decir. Porque si era un secreto, si era un secreto de Estado, yo pensaría que le dijera, no, busca otra forma de transportar eso. Aunque cambiara, realmente iba a cambiar la historia casi completa, pero... Exacto, había que hacer otra película. Claro, pero como era un secreto de Estado, yo no sé, yo la cancelo la película. Yo digo, dije, bueno, mi loco, yo lo siento, pero eso es un secreto de Estado y yo no puedo dejar que tú lo rebeles contra el mundo. Está bien que tú lo sepas, y ups, pues sin querer, pero... No sé. Eso está un poco raro. Yo le digo lo que leí de Hitchcock. No es una autobiografía, porque no publico una autobiografía, sino publico un libro sobre sus películas. Y ahí es que leo esta anécdota. Y sí, está muy raro, pero hay que ver qué conexiones tan buenas tenía el productor de Hitchcock, con que era general del ejército, el productor de él. Qué conocimiento de Amor tenía en el Pentágono. Celnik, era un tipo que era general del ejército, norteamericano. Un tipo que tenía muy buenas conexiones con el gobierno y el ejército. Hay que ver qué... Dijo, no, pues, entonces parece que va muy avanzado ya. O sea, yo convencieron al Departamento de Estado de que la película era buena para... Sí, pero yo tampoco creo... Bueno, ya no salimos del tema, pero yo tampoco creo que ellos le hayan dicho, bueno, como ellos van a hacer una película de eso, vamos a cambiar el método de transporte del horario. No, el método no se cambió, eso se sigue transportando así. Ahora no, ahora se transporta en barras, que es un método mucho más eficiente, más peligroso, más costoso, pero mucho más rápido. Se transmite en barras, porque ¿qué pasa con este método? Este método provoca la muerte del que lo lleva. Termina siendo el polvillo. El polvo de uranio, como se puede respirar, tú no siempre vas a respirar un poquito, termina provocando cáncer en los pulmones, muy rápidamente. O sea, te digo que en seis meses lo produce el cáncer. Entonces, en esa mansión, si se quedaba mucho más tiempo, todos iban a morir de cáncer en los pulmones. Ahora el tegurano se transporta en barras, que no se le puede poner a mano, son muy calientes, muy radioactivas, pero tú encerrarla en acero y con una coberta de plomo, pueden durar de 20.000 años. Y no pierden efectividad. Se queda transporte en los submarinos nucleares, en las bombas atómicas, también por barras. Y los reactores. Entonces, seguimos con la unidad. No sé si Reinaldo y Nicole, con lo de la unidad les quedó un poco más claro. Con este ejemplo que pongo del alcohol, la bebida, el líquido. Bueno, yo estoy encaminado un poco. Voy a seguir viendo. Yo sí lo entiendo. El tercero es que las películas clásicas corresponden a un realismo aristotélico y naturalista. No sé si cuando oyeron eso lo entendieron, pero hay un paréntesis que trata de de hacerlo más comprensible. O sea, que tratan de ser lo más real, o sea, que la película sea lo más lógica posible. Y real, ¿verdad? El realismo es eso. Que se corresponde con la lógica probable. ¿Cuál es la lógica probable? El ejemplo, el newtoniano, es todo lo que sube, ¿cómo sigue? Tiene que bajar. Baja. Es el ejemplo newtoniano del realismo, lo probable. ¿Ocurre que hay cosas que suben y no bajan? No. No, ¿verdad que no? No, no. Pero hay historias en las cuales hay cosas que suben y bajan sin corresponder a la gravedad. Como por ejemplo, las hadas vuelan y bajan cuando? Cuando le da la gana. Cuando ya quieren. Entonces, eso, ¿es realista eso? No, no. Porque no, no, no está englobado en las leyes de la física. Exactamente. Ese es el término, el término del realismo que es fidelidad lo probable porque se corresponde con la ley de la física. ¿Y naturalista? Y lo que pasa es que esas cosas ya no se estudian. Eso antes se estudiaba en el schillerato. El sadismo y el naturalismo. Les suena como... También son del arte del cine clásico. Ya la primera no son ni naturalistas ni realistas. El naturalismo es que se corresponde con lo que vemos en la naturaleza. Aquí dice que es una fidelidad al hecho histórico. Por ejemplo, la película naturalista es una película en la cual los personajes están en Roma y hablan latín no inglés como vemos en Gladiador. No sé si si te han visto esa película o otra que da el emperador romano y un general romano hablando en inglés al pueblo romano y todo el mundo lo entiende. Eso no es naturalista. Naturalista es Apocalipto. No sé si saben cuál película es de Mel Gibson en la cual pone a los indios a hablar en Quechua que no era el idioma que hablaba ellos hablaban cuando llegaron a los españoles pero bueno es un idioma. O la persona de Christian Mel Gibson que los pone a hablar en arameo. Está mal hablado me imagino. Sí, Nicole. A mí yo noté eso en la película o sea ellos decían que eran alemanes pero yo no notaba ni un acento alemán ni tampoco como que hablaran alemán entonces me hizo muy raro. Y también de que estaban en Río por lo menos yo estaba esperando que alguien hablara portugués ¿verdad? Ajá. Y hay uno que habla español saliendo hablando español ¿hablando español? Ahí falló Notorious. Ahí no sé si te han visto muchas películas alemánes o sea de la zona de la guerra mundial la cual cuando salen los soldados alemanes están hablando alemán no sé si el soldado Ryan o Fury ¿vieron Fury con Brad Pitt? Sí, la vi. Una película que es más de acción que de guerra pero los soldados los alemanes hablan alemán menos una que habla no sé si que habla inglés también. The Stranger en la de The Stranger sale más o menos por esa fecha sale el mismo año ¿no? En el mismo año y entonces ahí sí los alemanes hablan pero cuando se juntan en vez de hablar alemán el alemán y el otro alemán hablan inglés en la escena del bosque entonces por eso el realismo lo ponen por encima del naturalismo porque una película clásica puede ser realista y no ser naturalista pero por lo regular tratan de que que lo sé de ajustarse al hecho histórico ¿en dónde si son naturalistas? por ejemplo en los vestuarios en los atrezos en el diseño de producción el tipo de rico y la casa de verdad que se ve da gusto ve la casa parece un museo pero no es una mansión la bodega de vino la tremenda la bodega de un millonario él es un tío y tengo una pregunta esa casa fue construida es de Zed la casa de la alemana sí, es de estudio muy, muy es una leyenda mala sacada este productor este productor Zelnik usaba él hacía unos decorados en su estudio y lo usaba para 3-4 películas y cambiaba alguna cosa entonces de acá se lo he visto como 4 veces me gusta mucho el cine clásico me gusta mucho su película el tipo hacía películas así como muy era muy romántica un número de drama muy fuerte pero en Hollywood es uno de los productores más destacados o sea de las mejores películas y esa casa yo le he visto así con cambio y cosas la bodega sí la bodega vino primero no sé si va a aparecer en otra tenemos otros aparte de la compañía Lucía tenemos otras características a ver cómo me la mencionan aquí viene la cuarta me habla de la subterama disimula el cine clásico disimula el artificio mediante la continuidad narrativa invisible y económica yo sé que quizás eso no lo entendieron pero vamos a tratar de explicarlo con el ejemplo de la película ¿cuál es el artificio? ¿una acción? el artificio es toda la película la película es un mecanismo narrativo la película no es cierta todo es ficción todo es artificial o sea yo no sé si Ingrid Bergman se enamoró de Gary Grant o Gary Grant de Ingrid Bergman o Claude Reins de ella pero la relación de ellos no es real y es seguro que Gary Grant no es un espía y que Ingrid Bergman tampoco es un espía que la descubrirán la descubrirán demasiado rápido porque se nota demasiado Claude Reins pues sí él quizás era nada porque él sí es alemán cosa curiosa que él sí es alemán pero no era alemán nunca quizás sí era nazi pero pero no era millonario y todo es artificial el jefe del personaje Gary Grant es un amigo de Hitchcock de la juventud sale en toda la película casi de Hitchcock como en 25 sale y no era ningún agente del FBI por eso que siempre dicen que es un hombre muy atractivo la escena de Miami ya decía que se grabó en California es artificial entonces todo lo disimula mientras continúa narrativa ¿cuál es la continúa narrativa? es que eso aún no lo van a comprender porque ustedes van a acostumbrar al cine postmoderno y el cine postmoderno también tiene la continúa narrativa es el cine moderno que rompe la continúa narrativa cuando veamos una película moderna quizás no lo no es más fácil usted se refiere a que es todo lineal como todo es un suceso continúa narrativa es lineal la película no se detiene en ningún momento de contar su historia los créditos comienzan los créditos se acaban y todo lo que hay entre los créditos es la historia de la película como 1917 exactamente 1917 es un ejemplo al extremo que permite la técnica ahora en la que los cortes que si hay son totalmente invisibilizados la película no logra hacer invisible esa narrativa vemos que hay unos fundidos hay un momento como que se va negro pero pero la película trata de que esto sea lo mínimo 1917 ya no existe esto fundido ya hay la película de arriba a abajo hay una noche el tipo se duerme luego se levanta pero pero sentimos como que es la película corrida da todo invisible miren que como más también es la narrativa invisible ya nosotros no lo vivimos pero si lo recuerdan del cine primitivo que salía alguien contando la película o como por ejemplo en metrópolis hay un principio de la historia que te ponen un texto que luego George Lucas lo recupera y comienza su película también con un texto eso ya tú estás viendo en el narrador ya el narrador ahí deja de ser invisible pero cuando la película comienza el narrador no reaparece el estilo cinematográfico es un estilo en el cual la historia se cuenta sin sin que veamos al narrador nunca yo sé que tengo que dar otro ejemplo me parece como que no como que no me ha entendido vamos a poner un ejemplo está bien el narrador cuando dice ¿quién dice en el cuento de hadas había una vez? ¿cuál personaje? el narrador el autor el autor no es ningún personaje del cuento pero en Pinocho ¿quién es que lo dice? ¿recuerdan la película de Pinocho? no me acuerdo ¿no? no no se acuerdan y digo la película porque no leyeron el grillo el grillo yo leí el grillo una versión futura el grillo sí yo vi la película Pepe Grillo Pepe Grillo sale contando la historia de Pinocho entonces aquí el narrador no es invisible pero en el cine clásico no hay este narrador o cuando aparece aparece por segundos y aparece en el principio y al final de la historia a diferencia a diferencia de por ejemplo en Gepetto que el narra Pepe Grillo es un personaje de la historia el narrador que no puede ser invisible porque incluso lo está moviendo literalmente no solamente que aparece a veces sino que ya como que todavía no resulta que quizá no le vaya a gustar el cine clásico hay alguno que el cine clásico le gusta ¿cuántas películas en blanco y en blanco han visto? que se acuerda la que te apuesto más dos adiós pero fue la de Cantinflas la de Castigo Cantinflas yo he visto bastantes pero no a mí no me gustaba antes de esta clase con mi mamá yo veía cine mexicano en blanco y negro a ella le gusta mucho eso exacto de esos cantantes Pepe Grillo Cina de oro Pedro Infante Jorge Negrete si son creo que son unas grandes películas son unos melodrama todas no sé películas pero son y siempre el cantante importa más o sea la calidad del cantante importa más que su calidad como actor si se requiere que cante pero si son bueno a mí me gustan mucho las películas pero vamos ahí el cine mexicano también es cine clásico igual si ustedes piensan en la narrativa de estas películas el narrador no aparece si aparece es al principio y al final porque el cantante es un personaje de la historia entonces él vendría cuando él canta la narrativa deja de ser invisible viene como una ruptura ya no es lineal la película se detiene cuando él canta la trama se detiene pero es un personaje que está cantando y le está cantando al otro personaje que es al interés romántico entonces en cierta forma si estamos viendo aunque es como volver sobre sí mismo la película hace como un loop en ese momento y está contándole cantándole a la película a la única narrativa que están contando a la única historia que cuentan entonces lo de económica aquí viene Reinaldo lo que decíamos de las subtramas si hay subtramas lo que todas las subtramas son o están conectadas entonces lo que no hay es trama secundaria todas las tramas todas las subtramas pertenecen a la trama principal dígame una subtrama de Notorious la relación entre Prescott y Devlin el otro agente y cuando su relación tiene sentido a través de de la historia de la historia principal entonces aunque es una subtrama está conectada si Reinaldo entonces ahora tengo una duda porque estaba confundido ¿cuál es la diferencia entre subtrama y la trama secundaria? la trama secundaria que en cine es extraño ah bueno no sé si veron Cierro de los anillos no Star Wars si la vieron ¿verdad? sí sí algunos no dicen nada pero no se le da después en Star Wars hay una trama secundaria que es la trama de Han Solo Han Solo es un cazarrecompensas él no es miembro de la rebelión él está haciendo su trabajo pero llega esa trama secundaria se fusiona en un momento con la trama principal pero ese es su trama él tiene él tiene su motivación él tiene sus adjetivos él tiene sus necesidades y sus deseos separados de la trama principal que es la destrucción de la estrella de la muerte el que conecta a esta trama sí una pregunta eso sería como Phineas y Fer o sea la trama principal son las construcciones que hacen Phineas y Fer cada día de verano y la trama secundaria es aparece a cada vez una trama secundaria lo que pasa con Perry cada vez aparece una trama secundaria diferente sigue siendo la principal pero que aquí al ser seriado que no es una película de Phineas y Fer sino son varios capítulos se pueden cerrar las tramas secundarias se cierran y ocurre un cambio que es muy famoso el de los Simpsons no sé si te hablan conocido los Simpsons los Simpsons comienzan siempre con una trama secundaria no con una trama principal no sé si recuerdan el capítulo de los Simpsons pero piensen en cualquiera ocurre algo principio y esto parece que el capítulo va de esto hay otros que no hay capítulos pero al principio estoy hablando de la primera temporada que era la que yo veía la primera la segunda la tercera la quinta las cinco primeras temporadas son las que yo vi mucho no la recuerdan no sé es de ese sí a veces sí lo vio y los Simpsons comienzan con una trama secundaria y luego es que el capítulo empieza cuál es su tema pero que ahora que en el cine moderno no se puede entender más fácil en el cine clásico la trama secundaria no existe y profe o sea ya entendí ya se llama la trama secundaria pero no sé la subtrama la subtrama es un acontecimiento que se separa de la narrativa principal de la historia pero que pertenece a este como por ejemplo las reuniones que tiene el agente que representa Devlin es verdad representa Gary Grant con su jefe pero entonces yo pensaba que la secundaria y la subtrama eran como lo mismo o sea como que la subtrama es una trama secundaria no no lo que pasa es que el cine postmoderno no tampoco utiliza trama secundaria es el cine moderno y parece que usted no ha visto una película moderna porque si la vieron no la recuerdo por ejemplo de Goodfellas viene siendo moderno ¿cómo? repite la película de Goodfellas es moderno la película de Goodfellas de Scorsese eso viene siendo moderno bueno Goodfellas es postmoderno ok pero es una postmodernidad que es Goodfellas es Scorsese entonces él sí usa trama secundaria es un director que ha tomado mucho la modernidad y que en principio sus primeras películas eran películas modernas pero ahora cuando yo le presenté la modernidad yo lo voy a poner un corto moderno si lo quieren ver lo ven si no lo vemos cuando lo toque para que tengan una idea de esta modernidad si es diferente entonces díganme ¿cómo vamos con esto de una narrativa invisible de una economía de una narrativa continua lineal la historia comienza en un punto A y para pasar al punto B o sea cuando pasa el punto B no regresa nunca al punto A esta historia comienza a Miami ellos nunca vuelven a Miami pero la historia del padre de ella que es una subtrama ella es una subtrama que es hija de un hombre que está preso es una subtrama pero ella siempre es hija de este hombre porque ella contacta al objetivo porque es la hija del mejor amigo del objetivo es una subtrama no es una trama secundaria una trama secundaria afuera Rinaldo y Riquia si ella fuera una mujer que cayó presa porque su papá era un espía y eso no tenga nada que ver luego con con lo que sigue pero ella cayó presa porque ese hombre que está preso es el mejor no solo su papá es también el mejor amigo del objetivo de ella por eso una subtrama si fuera trama secundaria ella es una mujer que tiene su papá preso o sea es como una historia dentro como dentro de otra cosa tú dices como una muñeca rusa sí una historia aparte dentro de la misma película como una muñeca rusa tú conoces lo que son las muñecas rusas ¿verdad? tú abres una muñeca rusa y adentro tiene otra muñeca rusa y tú la abres y tienes otra adentro ah claro ponen una en el aprendiz del brujo si tú ha visto la película tú sabes ¿cuál? sí claro claro ah bueno el drama todas las pertenecen al drama principal y se desvían de esta pero regresan a ella el drama secundaria a veces se conectan a veces no por ejemplo vuelvo con Star Wars ¿cómo que se llama el otro cazarrecompensa? ah Lando Lando él trabaja para el imperio la primera digo no no ¿trabaja para la rebelión? tampoco para la resistencia pero él está ahí ¿y se cuenta? esa es una trama secundaria no todavía ya queda dura pero van a bueno yo espero que podamos no 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 hay más las evidencias por contraste son más otra característica clásica el cine clásico es inteligible y sin ambigüedades todo absolutamente todo lo que vemos está planificado y tiene un sentido es una necesidad ontológica del cine clásico como todo se da en estudio tú no puedes llevar nada al estudio sin querer llevarlo pero tú no puedes meter ningún personaje que tú no lo llevara porque todos los personajes son actoras quienes tú contrataste y le vas a pagar pero tú le dices venga ¿y qué yo voy a hacer? no sabemos tú te paras ahí eso no para el cine clásico eso es anatema que tú tengas un personaje que no sepa lo que está haciendo anatema literalmente está prohibido se nos está acabando el último minuto entonces seguimos en el siguiente con las otras características y con notorios